Creo que es importante recordar que estamos ante uno de los casos más graves de corrupción política de la democracia española por cuanto de lo que se trata en este caso, según las investigaciones, es precisamente utilizar los medios del Estado, utilizar los mecanismos de seguridad del Estado para, en primer lugar, tapar la corrupción del partido que entonces estaba en el Gobierno, el Partido Popular, y después también atacar a los adversarios políticos. Decía usted un caso del entonces ministro, el señor Rajoy, el señor Jorge Fernández Díaz, para el que la Fiscalía pide 15 años de prisión y que todavía hoy se mantienen las filas del Partido Popular. Creo que hay que mostrar absoluta condena, rechazo de forma contundente. Este tipo de actitudes no son admisibles, dañan al Estado español, dañan nuestra democracia y, por tanto, no se entiende que el principal partido de la oposición, hoy como ayer, siga amparando este tipo de comportamientos y no haya manifestado una reacción ante los mismos hasta tal punto que mantienen la militancia entre sus filas quienes protagonizaron estos hechos que, como digo, son de absoluta gravedad en tanto en cuanto dañan a la estructura del Estado, a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.